Por ahí la oposición se puso a correr que Chávez le había dado un infarto, que Diosdado estaba dando un golpe de Estado y le agregamos nosotros a la guerrilla que el maracucho de Aqueterríguez es el próximo presidente de los venezolanos. Salimos a la calle, la guerrilla, para preguntar a la gente qué opina de esta nueva estrategia o estratagema de la oposición. Rigoberto, ¿cómo estás? Cuando tú hablas... ¿Qué opinas de eso? Buenas tardes, Oreste. Cuando tú te refieres al maracucho que se ríe, te refieres al urólogo, Pepepe. No sé, tú me lo estás diciendo. No, no, pues ese que se ríe en Maracaibo es el urólogo, pero según el candidato de la MUD, el asalto de Pajada, Radosky. No, 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 ese no es, vale, es la televisión, el que sale los domingos, pues. Los domingos, al menos. ¿Qué opinas tú de esta nueva campaña Azul? No, no, es que ellos saben que el candidato, los candidatos que salgan no pueden controlar nuestro comandante. El comandante es un gallo demasiado fino, pues, para esos patarucos, pues, para esos majunches. Y ellos los números no le dan, aunque le dé más, dice todo lo contrario. Le dé más, dice todo lo contrario, pero no dice cuál es la encuestadora, el nombre de encuestadora, a la cual él se refiere de que el comandante deja ganándole con un 5%, ¿no? Por eso es que aquí no es un 5%, aquí son 10 millones de votos quizás, hasta más. Porque la revolta que les vamos a dar el 7 de octubre, estos majuches, bueno, no le van a quedar más nunca ganas de participar en elecciones ni nada, porque aquí en verdad va a profundizar el proceso revolucionario. Van a tener que irse a vivir a Miami, allá con los otros, con la gusanera. Porque ellos como ven de patria, hay traidores a la patria, habría gente en Miami porque ellos aman a los gringos, pues. ¿Qué le recomiendas tú a esta oposición medio moribunda que ya no sabe qué inventar? Bueno, que sean serios, que sean serios, que aquí todo el mundo sabe que ellos los conocemos como traidores, pues. Ahora quieren, atacan a la misión Mercala, a la misión Barrio Avestra, atacan y dicen, bueno, nadie los entiende. Nadie los entiende porque ellos no saben cuál es el idioma que ellos están hablando. Porque están tan locos, están tan locos de que ni ellos mismos se entienden con esto. Yo les aconsejaría, en verdad, de que esperen si llegan 100 años más que manda el comandante, a ver si de aquí a allá pueden sacar un opositor más o menos serio, porque estos son las propias comititas, hermano. Ok, muchas gracias. Nosotros estamos aquí en Buarena haciendo guerrilla.